Y en otras noticias, un gran número de campesinos que conforman las 200 organizaciones que hacen parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC siguen concentrados en Bogotá en la sede de la Agencia Nacional de Tierras para pedirle al Congreso de la República que apruebe una legislación que facilite el avance más rápido de la reforma agraria en Colombia. Nuestro compañero Ivorán Cruz se encuentra en el lugar con los voceros de la ANUC. Cuéntenos un poco más los detalles de esta concentración. Hola compañeros, cordial saludo a esta hora de la tarde aquí desde el occidente de Bogotá, donde más de 3 mil campesinos de diferentes partes de Colombia han llegado aquí a la Agencia Nacional de Tierras para pedirle al Gobierno Nacional, pero especialmente al Congreso de la República que elegirle para aprobar la reforma agraria, las leyes que permitan que el Gobierno Nacional le entregue, que el Estado le entregue más rápido a los campesinos la tierra. Para hablar del tema y de ese pliego de peticiones está el presidente nacional de la ANUC, Nilsson Dix. Bueno, señor Nilsson, ¿cuál es ese pliego de peticiones que ustedes le lanzan al país el día de hoy? Bueno, el pliego de peticiones está enmarcado sobre la Agenda Nacional Campesina. Agenda Nacional Campesina que recoge a varias organizaciones del país y que hemos armado un pliego de peticiones de acuerdo a unos actas de compromiso firmadas por el Gobierno de años anteriores, igual con este Gobierno y que hasta el momento no se han cumplido. En eso entonces tenemos tierra, proyectos productivos, vivienda, educación, salud y vías. Básicamente en eso se enmarca el pliego que hoy le estamos solicitando al Gobierno Nacional para que se establezca una agenda clara y que definamos los tiempos de cumplimiento. Sí, el presidente Gustavo Petro está de acuerdo con la implementación lo más rápido posible de la reforma agraria, pero también ha dicho en reiteradas ocasiones que lo ve muy difícil porque los grandes tenedores de tierras de este país no están comprometidos con la venta de esas tierras y que por eso se hace mucho más lenta la entrega de tierras a los campesinos en Colombia. Sí, nosotros creemos que hay unas dificultades que se le presentan al Gobierno y obviamente esta movilización no es en contra del Gobierno, al contrario, aquí lo que le estamos diciendo al presidente Gustavo Petro es que respaldamos su apuesta de reforma agraria, pero también le estamos diciendo al presidente Petro que es necesario que le apunte a que los funcionarios trabajen de la misma manera en que él quiere hacer la reforma agraria. Si hay lentitud en las instituciones, pues eso nos va a seguir retrasando la posibilidad de hacer reforma agraria en este país. Bueno, ¿han podido reunirse el día de hoy con funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, con funcionarios del Gobierno o a qué hora va a ser esa reunión de concertación? Bueno, el día de ayer el viceministro del Interior nos manifestó que a partir de las 8 de la mañana habría una comisión de alto nivel del Gobierno para instalar la mesa. A esta hora no tenemos todavía hora para instalar la mesa. Bueno, estas son las reacciones de Nielson Díaz, el presidente nacional de la NUC, aquí en el occidente de Bogotá, en el parqueadero de la Agencia Nacional de Tierras, donde están esperando para reunirse con voceros del Ministerio del Interior. Sigan ustedes con más información en RTBC Noticias.